Valencia, 10 Dick, F, el Valencia, que ha sumado 34 puntos en los 15 primeros partidos de competición, avanza a un ritmo que, de mantenerse, le permitiría batir su récord histórico de puntuación en el campeonato de liga. Si el equipo que dirige Marcelino García Toral continúa con esta dinámica, que le ha supuesto el mejor arranque histórico del club en la competición, llegará a los 86 puntos, cifra nunca alcanzada por el Valencia en el campeonato. Pese a ello, Marcelino no da importancia a las estadísticas en comparación con otras temporadas y solo se centra en lo difícil que supone haber llegado a los 34 puntos en estos momentos del campeonato. El mejor registro valencianista en ligas de 20 equipos con 3 puntos por victoria tal y como se juega en España desde hace dos décadas es de 77 puntos al final del torneo. Lo consiguió en 2004 cuando se proclamó campeón de liga por última vez con Rafa Benítez como entrenador y lo repitió en 2015 con uno Espíritu Santo en el banquillo, pero en esta ocasión con esos puntos solo pudo ser cuarto. Con anterioridad, también con Benítez, había sido campeón en 2002 con 75 puntos. Estas cifras solo fueron superadas en 1996 cuando el Valencia alcanzó 83 puntos, pero en aquella campaña la liga contaba con 22 equipos, se jugaron 42 jornadas en lugar de 38 y hubo 12 puntos más en juego en un torneo en el que el Valencia, con Luis Aragonés como técnico, fue subcampeón en el campeonato 95-96. Ahora el Valencia es segundo clasificado al sumar 10 triunfos, 4 empates y una derrota, con 35 goles a favor y 14 en contra. F